Buenas noches, bienvenidos a este RM de un día particularmente frío. Vamos a tratar de que la información los caliente un poquito. La verdad es que hay mucha. Vinimos escuchando durante toda la semana el reclamo sobre la medicina prepaga. Palabras muy duras de quien preside la asociación, Claudio Velocopit, diciendo nos quieren poner de rodillas. Ayer encontramos a la persona que de alguna manera encabeza o es el ideólogo de esta idea de no es estatizar sino integrar el sistema de salud. Y hoy vamos a tener otra primicia que es que finalmente lo que vienen pidiendo, a ver si esto es así, lo vamos a ver en un ratito, pero lo que vienen pidiendo las representaciones de la medicina prepaga es ser citadas al Congreso de la Nación igual que lo fueron los laboratorios. Bueno, alguien recogió el guante, lo podemos decir de esta manera, lo hizo desde Tucumán y va a estar José Cano en exclusiva adelantando que efectivamente van a ser citados tal como lo vienen pidiendo. Esto significa que se va a resolver, no lo sabemos, pero que hay un pedido y del otro lado había un vacío y no había una respuesta, va a aparecer esa respuesta casi que atentos todos los representantes de las prepagas porque se viene la respuesta desde el Congreso. Y por otro lado también en un ratito nada más vamos a estar hablando con Florencia Casabella. ¿Lo pronuncié bien? Sí. ¿Lo pronuncié bien? Es psicóloga, escribió un notón en la Nación de un tema que estamos todos preocupados y angustiados por el coronavirus, por supuesto, estamos muy expectantes por el tema de la vacuna y nos cuesta pensar qué es lo que está pasando con quien la está transitando esta enfermedad. Bueno, ella escribió realmente una nota en la Nación que es muy conmovedora, pero para ponernos un poco en el lugar del otro, en ese lugar en el que ninguno de nosotros queremos estar y que tiene que ver justamente con qué le pasa, la angustia, la desesperación, la soledad, condimentos que tiene esta enfermedad espantosa que por ahí no tienen otros. Javi, en un ratito, ¿qué nos vas a estar contando? Voy a estar contando cómo la política vuelve a recurrir a la gente que está fuera de la política para llevarla de candidata. No, pero si eso era en los 90. No, bueno, pero sigue, sigue. Tuvo tanto éxito en los 90, tuvimos gobernadores, y alguno cree que también estaba fuera de la política Mauricio Macri, y mira, fue presidente. Jairo, ¿con qué venís? Entiendo que pasaste la tarde en un café, podemos decir así, en el café que había que tomar. En varios, en varios cafés para recopilar el dato, que después te voy a decir, cuál es el número nuevo que hay de aspiración del gobierno a tener como inflación en el año. El 29% había quedado archivado. Ya definieron un nuevo deseo, una nueva aspiración. Después te digo, ¿cuál es? Y el debate que hay, para ver si lo sale la blanquear o no, para no quedar eventualmente otra vez en off-site. ¿Cuál es la nueva meta de inflación, aunque no les guste decirlo así, que tiene el gobierno? Obviamente más alta que el 29% y el 30 y largo también. Decíamos noche caliente repleta de información en este RM para pensar también sobre los que están transitando esta enfermedad, pero como siempre arrancamos con una pregunta que si la hacemos tal vez así, ¿qué pasará mañana? Bueno, uno no tiene la bola de cristal, ni mucho menos, y parece una pregunta demasiado abarcativa, pero lo vamos a poner muy puntual cuando vean la foto. ¿Qué va a pasar mañana cuando se encuentren, cara a cara, vía Zoom, el presidente Alberto Fernández y la presidenta, también podemos decir, es la presidenta del PRO, el presidente de la Nación y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich? Alberto, además, perdón, es presidente del Partido Justicialista. También, o sea que es un encuentro de Zoom de presidente. De presidente. Mañana Alberto Fernández y Patricia Bullrich se van a encontrar a la una de la tarde, vía Zoom, en una mediación civil por una demanda que ya tomó la decisión de hacerle independientemente de lo que pase Alberto Fernández a Patricia Bullrich, por sentirse injuriado, por ser perjudicado por los dichos de Patricia Bullrich respecto de los intermediarios que habría pedido el gobierno para poder cerrar con Pfizer y además agregó, Patricia Bullrich, el presidente no podía ser ajeno. Frente a esto, ¿qué dijo Alberto Fernández? Se instruyó a su abogado, Gregorio Dalbón, para que iniciara una demanda. En el fuero civil, para no entrar, digo, en tecnicismos aburridos, pero previo a esto buscan una mediación, ¿para qué? Para tratar de evitar judicializarlo, evitar que se haga justamente un juicio al respecto. Se juntan las partes, en este caso, como hay pandemia, Alberto y Patricia no se van a poder juntar, pero lo van a hacer vía Zoom. Alberto Fernández podría no ir, pero hasta esta hora la información que manejamos es que le pidió a su abogado estar porque se siente personalmente injuriado por los dichos de Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, que podría evitar la mediación, podría no ir, podría pedir otra fecha o podría directamente decir, bueno, que me demanden y vemos que pasa en un juicio, también quiere ir. Algunos dicen porque a Patricia le sirve, digamos, la mediatización de este tema. ¿Esto no se transmite en público? No, esto no se transmite en público, pero lo cierto es que, vamos a adelantarles, que qué va a pasar mañana se van a encontrar, en principio sí. Si ninguno decide no ir, Alberto Fernández podría mandar directamente con el poder a Gregorio Dalbón. Pero lo cierto es que es mucho el enojo del presidente de la nación con la presidenta del PRO. Y no le va a alcanzar con una retractación que Patricia Bullrich, además, ya dijo que no lo va a hacer. ¿Qué podría pasar en el caso de que una mediadora, porque qué se hace? Se manda una lista de mediadores, uno, cinco, para que uno no piense que tiene afinidad con algún mediador o con otro, y se pueden elegir. Ahora, pensemos en el escenario de la mejor mediadora o el mejor mediador que va a intervenir mañana entre ellos dos, que se van a estar viendo la cara vía Zoom. Bueno, supuestamente podría pedir cualquier cosa como manera de compensación o como retractación. Por ejemplo, comentaban hoy fuentes cercanas a Alberto Fernández, podría pedir que Patricia Bullrich vuelva a los dos programas donde dejó, en uno dejó entrever, acá empezó la historia de que había una negociación con Pfizer, una negociación espuria, digamos, para intentar traer la vacuna y por eso Pfizer se fue. Y también a La Nación, que es donde dijo que directamente el presidente no podía ser ajeno a una negociación que había. Podrían pedir cualquier cosa. De hecho, hay una historia muy conocida de una mediación entre dos periodistas donde el periodista dijo, yo te acepto las disculpas siempre y cuando tuitees ahora esto. Y en ese mismo lugar, en la oficina de la mediadora, empezó a tuitear, bueno, yo no te respeto, pero igual considero que me extralimité porque me metí en cuestiones personales y ahí se terminó la mediación. No va a ser lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque ya les adelantamos que independientemente de lo que diga Patricia Bullrich, el martes a la mañana, primera hora, Gregorio Dalbón, por indicación del presidente de la Nación, se presenta en la Cámara Civil para iniciar la demanda. Ya dijo que lo que gane, porque es una acción civil, lo que se gane en una acción civil va a ser donado. Esto ya se dijo en caso de que se gane. ¿Qué va a decir Patricia Bullrich? Dijo que se va a mantener en lo que viene sosteniendo. Lo que uno se pregunta, por lo menos yo también me pregunto y calculo que ustedes también, es que si Patricia Bullrich tuviese pruebas de que efectivamente existieron intenciones de cobrar o de que haya algún tipo de cometa para traer a Pfizer a la Argentina, se hubiese presentado en el fuero federal y es una denuncia directamente de cohecho. No fue lo que pasó. Va a ser interesante lo que tenga para decir una Patricia Bullrich que hasta esta hora dijo no me retracto y un presidente de la Nación que dijo no me importa lo que diga esta señora, la mediación por supuesto que la voy a cumplir porque es una instancia que así lo requiere el sistema civil de justicia, pero yo me sentí perjudicado y voy a llevar esto hasta el final. Interesante va a ser, pregunté, ¿tienen posibilidad de interactuar? Atención, porque uno por ahí presumía que iban a estar ellos y sus abogados y que quienes hablaban eran los abogados. No, no, Alberto Fernández puede hablarle a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich puede hablarle a Alberto Fernández, Patricia Bullrich puede escalar aún en lo que dijo o puede bajar un poco el tono de la acusación y convertirlo en otra cosa. Pero lo cierto es que pueden hablar ambos, entiendo que Alberto Fernández lo van a intentar preservar de una pelea en el barro, que esto no se transforma en una pelea en el barro con Patricia Bullrich. Pero el que va a pasar mañana no era, digamos, una pregunta tan abierta, no tengo la menor idea en términos generales. Sí, a las 13 horas, vía Zoom, mediación entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich va a estar bastante caliente la cosa. Insisto, porque hay mucho enojo de ambos lados y una Patricia Bullrich que no se retracta y un presidente de la nación que decidió que independientemente de lo que le diga, no hay disculpas que valgan en este tema. Javi. Bien, vamos a ir entonces con el tema que anticipábamos antes de la política buscando nuevamente a gente fuera de la política para las candidaturas. Se acaba de confirmar hace horas que una compañía de trabajo nuestra, Carolina Lozada, periodista de esta casa, se va a sumar en Santa Fe a, sacó una foto incluso, si la tenemos por ahí, con Mario Barleta del radicalismo santafesino, para conformar ahí una candidatura que tenga que ver con las legislativas de fin de año. En Santa Fe, además de diputados nacionales, se eligen senadores nacionales. Con lo cual, ahí hay varias candidaturas que tienen que definir y esta es una de ellas que ya, teóricamente, ya está definida o por lo menos ya se blanqueó que esto iba a ser así. Pero hay otros casos. Es como la capital de los extra políticos, de Reutemann para acá. Bueno, justamente porque fue uno de los lugares, junto te diría que con Tucumán, donde abundaron muchas de estas candidaturas porque la clase política estaba muy desprestigiada. Pero claro, y el CEL también, ¿no? Claro, el CEL. Amalia Granata. Amalia Granata, exactamente. Había sido el último caso en las elecciones del 2015. Entonces, ahí lo que tenemos es otros casos que han sucedido. Perdóname, que no lo sé porque no hable con ella. Carolina deja, digamos, el periodismo. No, no. En principio, lo que se dio a entender es que se tomaba una licencia para dedicarse a la campaña electoral. Pero es difícil, digo, es como una línea difícil, ¿no? Hacer periodismo, hacer política, volver al periodismo. Bueno. No recuerdo muchos ejemplos, pero bueno, puedo ser... Sí. Mierta Tundis, en todo caso, que hacía periodismo también para jubilados y después estuvo en el Frente Renovador y fue elegida diputada. Si se la marciota del periodismo. Si se la marciota, exactamente. Hay que ver cómo lo trata la política. Norma Morandini hace muchísimos años. Exactamente. Después, tenemos otros casos que están dando vuelta. Ahí lo podemos volver a mostrar, Pablo. Cintia Fernández, no sé, conductora, panelista... Bailarina, bailarina, Instagramer. No sé, no sé. Cintia Fernández dice que va a ser candidata a diputada por la agrupación de Granata, UNITE, creo que sí. No, UNITE, no sé cómo se llama. La verdad, no sé. Pero a ver, acá yo vengo siguiendo un poco el tema de Cintia Fernández, que digamos que parece que no tiene nada que ver porque viene de bailar, no seguí tanto la carrera en el espectáculo, pero sí hizo hincapié. Me parece que así como Amalia Granata lo hizo con el tema de ser, digamos, una anti-abortista furiosa y oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo y con el tema, bueno, de los pañuelos celestes. Cintia Fernández lo que viene hablando constantemente, cada vez que puede, me parece que es interesante porque no lo hacen medios políticos, sino lo hace, por ejemplo, en el programa de Debrito, que le mandamos un saludo, pero lo que pasa con la cuestión de alimentos, de sus, creo que tiene tres hijas, de un ex marido que es un incumplidor serial, constantemente se está metiendo y aprendiendo sobre un tema sobre el que puede recoger, digamos, la bandera, ¿no? Porque, bueno, son muchas las mujeres que están viviendo esa situación y me parece que está aprendiendo mucho sobre el tema. O sea, es que cada vez que la veo, y no en programas de política, claramente me encantaría poder invitarla a este programa, no sé si el 13 la deja, pero eligió un tema. No es que Cintia, porque muchos se le cagan de risa en el sentido de que Cintia Fernández qué va a poder decir sobre... Atente, yo la miraría con más atención, porque es un tema que le toca muy de cerca, sobre el que me parece que viene aprendiendo y que es una bandera que es un poco olvidada. Tiene cierto desconocimiento sobre el tema, porque plantea algunas medidas que ya están legisladas. Que ya están legisladas, es cierto. Bueno, pero digo... Pero se basa en su experiencia personal, es legítimo. No estamos invalidando, para que se entienda, no estamos invalidando con este tema... Yo no lo sé, lo discutíamos el otro, la verdad que no lo sé. ...que la gente que no está en la política, se meta en política. Digo, tenemos el caso de Segundo Cernadas, que lo invitamos el otro día, el actor, que hoy es concejal en Tigre, presidente del Consejo Deliberante de Tigre, y no le hicimos un test de ciencia política para ver si estaba bien que fuera concejal o que se dedicara a la política. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. La democracia justamente nos da esa posibilidad. Pero me parece que levante la voz de una necesidad que efectivamente existe, que tiene que ver con algún cambio en el tipo del régimen y lo que le pasa, digo, a muchas mamás. Me parece que está bueno en ese sentido, no lo sé. No, no, es correcto. Y el test de la política no sé quién lo pasa. Tampoco muchos políticos lo pueden pasar. Lo que estamos tratando de describir es un fenómeno que no es nuevo, que surgió en los 90 con Menem, trayendo a la política a gente como Daniel Scioli, Reutemann, Palito Ortega, etcétera, sin tradición política. Y cómo eso se recicló ahora, que estamos a poco más de un mes para el cierre de las listas, para la presentación de listas de los frentes, con gente como los que contábamos recién, y Javier Milei, que viene de la economía, Pablo Echarrí. Pablo Echarrí dijo que sí. No sé si se animaron a ofrecerle. Hay gente en el kirchnerismo que lo ha medido. ¿Le puedo preguntar? Le podés preguntar, desde ya. Lo han medido. Él ha manifestado en algún momento interés por dedicarse también a la política. Habrá que ver si es ahora, si es en este tiempo. Pero claramente hay una intención de parte de las fuerzas políticas de tentar a gente que, además, les levante, de alguna manera, la audiencia. ¿Caras nuevas, caras que arrastren público? Exactamente. Cuando hoy es muy complicado, hoy no, desde hace muchos años, es complicado que la gente entienda o se interese por los programas políticos, por las propuestas políticas de los partidos. Después nadie las cumple, pero no importa. Y entonces sí se fija más en las personas que encaran esas ideas. Y entonces, desde ese lugar, Menem fue un precursor y con algunas malas experiencias, en general lo que... Yo dijiste, Caro Lozada, perdón. Caro Lozada, Cintia Fernández, Javier Milei, Pablo Echarri. Yo creo que alguna más va a haber. Les propusieron a Viviana Canosa y ella blanqueó y dijo que había dicho que no. Le propusieron ser candidato, lo sondearon para ser candidato a Oscar Ruggeri, el exfutbolista y exdirector técnico. ¿Desde dónde? Y su puesto también de Juntos por el Cambio. Teóricamente también Ruggeri dijo que no, que no le interesa hacer política. Y creo que desde ese punto de vista no se van a detener acá, por lo menos los intentos para incorporar figuras. Insisto que yo, por lo menos, la postura nuestra no es condenar eso. No, ni mucho menos. Ni mucho menos, sino la posibilidad de, bueno, una estrategia política que en algunos casos puede salir bien, en otros más o menos, pero donde la política indudablemente se interesa con estas figuras que tienen rating desde diferentes lugares. Y Cava, creo, ¿eh? Que Horacio Cava también estaban ahí como... Estaban ahí, pero me parece que también dijo que no. Que también dijo que no. Y esto tiene que ver también con el descrédito, ¿no? Que tiene las viejas caras de la política. Me da pie, por supuesto, que vamos a ir al tema central que tiene que ver con lo que está pasando en el sistema de salud. Si podemos, como nos preguntaba la autoridad de Belocopit, quedarnos directamente sin la prepaga que cada uno tiene y tener que atenderse, por ejemplo, en el sistema público. Pero esta cuestión del descrédito nos lleva directamente... Quiero preguntárselo y le voy a pedir mientras a mis compañeros, mientras se prepara José Cano, diputado nacional que está ahora en Tucumán, quiero que mis compañeros vayan pensando cuál es la pregunta política que le debería preocupar a Cano esta noche. Se la vamos a preguntar a lo largo de la entrevista, pero para que la pueda ir pensando. Javi, ¿cuál sería? Yo lo que le preguntaría desde el punto de vista político es si siente que haber estado, haber sido un funcionario del gobierno de Juntos por el Cambio, siente que lo inhabilita para hacer observaciones sobre la gestión del Frente de Todos. Jairo Strachia, ¿qué le preguntarías a Cano? Así lo va pensando, mientras arrancamos la... Ay, soy despeinada, chico, de un lado. Como que me despeiné de un lado. Bueno, no importa. No, yo estoy muy intrigado en ver cuál es el máximo nivel de detalle que él tiene sobre el contrato, que entiendo que viene siguiendo muy de cerca, que es el principal contrato de vacunación del gobierno con el laboratorio de AstraZeneca. Dado que es la jugada del gobierno que ahora se empezó a acelerar la llegada de vacunas, he visto alguna de sus manifestaciones, me interesa saber qué nivel de detalle tiene y qué secretos encontró. Si lo vio. Si es el hombre que vio efectivamente el contrato entre el gobierno y AstraZeneca. Bueno, dos preguntas que van a transitar parte de esta entrevista. Cano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Romina? Buenas noches para vos y para el paren. Muchísimas gracias por estar. Y primero queríamos preguntarte sobre un rumor, a ver si podías confirmarlo, desmentirlo, que hablaba de que habías recogido el guante y de que este pedido de las prepagas de ser citadas en la Cámara de Diputados, así como lo fueron los laboratorios para poder exponer sus posiciones, la ibas a presentar como propuesta. Bueno, yo integro la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Me tocó entre el 2009 y el 2013 presidir la Comisión de Salud del Senado y obviamente que el planteo recurrente de la actual vicepresidenta con respecto a la reforma del sistema de salud y a la manera en la que esto se instaló en el debate público. Naturalmente, si la pandemia debería ser disruptiva y poner sobre la mesa el debate de la salud pública en la Argentina, me parece que es una enorme oportunidad para discutir de qué manera nosotros garantizamos mayor equidad, de qué manera garantizamos el acceso a la salud, de qué manera también construimos federalismo en términos de la calidad de la prestación del que vive en la zona urbana o el que vive en el interior y sin ningún lugar a duda romina el ámbito natural de debate sobre la posible reforma del sistema de salud de muchos proyectos que inclusive están y que tienen estados parlamentarios es el Congreso y me parece que deberíamos empezar por convocar en este caso a uno de los subsectores que forman parte de la salud pública de la Argentina y que tienen casi 6 millones de beneficiarios que son los sectores que hacían referencia en la prepaga obviamente a plantear la realidad del sector lo que están mirando yo no creo que ningún subsector se niega a debatir en el Congreso y de cara a la sociedad de qué manera el 10 puntos del PBI que anualmente se destina a la salud en la Argentina lo usamos de manera más eficiente y básicamente no se trata de demonizar a un sector en detrimento de otro sino de que cualquier reforma del sistema sanitario se tiene que hacer sin ningún lugar a duda con la participación excluyente de los tres subsectores que forman parte hoy del sistema de salud que tenemos en la Argentina así que claramente en nuestra agenda en la Comisión de Salud y en el interbloque de Juntos por el Cambio vamos a tomar la iniciativa de convocar a las cámaras para que puedan manifestar de qué manera están viendo hoy la realidad del sector lo mismo que el sector de las clínicas y sanatorios en la Argentina que atienden el 65% de toda la población que vienen desfinanciadas que no tienen actualizaciones de los aranceles poner en valor también el recurso humano en la salud pública pero entonces acá por ejemplo José Cano a mi compañero que dirige el diario Perfil le puedo decir que efectivamente digamos podría titular que van a ser convocadas tal como viene pidiendo así parece o por lo menos va a intentar convocarlos después eso se vota Cano eso después se vota en la comisión o simplemente por ser una presentación ya está no nosotros uno presenta una iniciativa como bloque o como diputado individual la presencia del sector en este caso de la medicina prepaga de uno de los subsectores y el presidente de la comisión la autoridad de la comisión toman la iniciativa o lo toman como un tema de agenda y se convoca a una reunión informativa en el ámbito de la comisión de salud de la cámara de diputados no necesariamente tenemos que votar me parece que sería pertinente poder escuchar y que el debate más allá de que obviamente se está dando en los medios y se va a dar lo podamos centrar en el ámbito natural que es el congreso de la nación ahora José vos recién hablabas de bueno el título me parece que es uno de los títulos claramente de la noche ahora José recién hablabas de la vicepresidenta de la nación vos crees que van por el sitio tal como lo planteaba por el otro día estaba acá Claudio Velocopit de Swiss Medical pero lo hacía en una conferencia de prensa muy dura en representación de todas y cada una de las prepagas vos crees que hay una intención de estatizar llaman ellos desde el kirchnerismo hablan de un sistema de integración no hablan de la estatización pero bueno lo que planteaba Velocopit el otro día es que prácticamente los están ahorcando con la intención de quedárselas vos crees que esto es así mira yo creo Romina que es un sin ningún lugar a duda que la reforma del sistema sanitario en debate serio y sensato la Argentina a partir de lo que nos está ocurriendo con la pandemia es un tema de agenda que tiene que estar más allá de la grieta y que en el caso digamos de lo que plantea la vicepresidenta o el instituto patria es un proyecto o una idea de reforma del sistema sanitario que no necesariamente sea el sistema en el cual podamos coincidir la mayoría de quienes integramos el congreso de la nación o la mayoría de los subsectores que hoy forman parte del sistema integrado de salud si te puedo decir claramente que hay una enorme asimetría entre por ejemplo cuando uno analiza índice la mortalidad materna o la mortalidad infantil entre las distintas regiones que componen nuestro país a veces en el caso de mortalidad infantil de dos a tres veces más en alguna región que otra o en el caso de la mortalidad materna igual seguimos con una cultura hospitalocéntrica que está diseñada de hace muchísimo tiempo con lo cual quien vive del interior de las provincias muchas veces no tienen acceso a un nivel de prestación de calidad muchas veces el sistema público también atiende a sectores de las obras sociales o de las prepagas y no hay un sistema eficiente de reintegros la regionalización pero recién José nombrabas el patria porque el famoso proyecto es como el proyecto fantasma nadie lo vio si bien ayer hablábamos con uno de los ideólogos son todos trascendidos yo creo que no se puede reformar un sistema el sistema de salud en la Argentina con las particularidades que tiene nuestro sistema de salud que tiene tres subsectores el sector de la salud pública el sector de la seguridad social donde hay casi 300 obras sociales sindicales que atiende el 35% el 60% de la población el 35% se atiende casi 16 millones de personas se atiende en el subsector público y 6 millones de personas que digamos que tienen como cobertura el sistema de la prepaga hay obras sociales sindicales que funcionan bien hay otras obras sociales sindicales que toman la capital y la transfieren a la prepaga y no dan ninguna prestación pero ese proyecto no lo viste digamos venimos buscando no sabemos si existe yo tengo un proyecto presentado y estoy convencido no tuve éxito durante nuestra gestión no tuve éxito en la gestión de la actual vicepresidenta cuando era presidenta de la nación en los tres subsectores en las enfermedades denominadas catatróficas que son las enfermedades caras que son enfermedades de baja incidencia y de alto costo y que acceder a un sistema de prestación de excelencia es la diferencia entre la vida y la muerte tanto el sector público como de las obras sociales como las prepagas deberían estar a través de un protocolo unificado los tres subsectores con un financiamiento mixto pero digamos me parece que eso daría equidad y garantizar que la condición económica no limite la posibilidad de acceder a un sistema de excelencia ahora no me imagino una reforma del sistema sanitario porque acá no hay iluminado sin la participación de los verdaderos actores por eso la participación de la medicina prepaga la participación de clínica y sanatoria de las obras sociales es fundamental está claro enlazo la pregunta previa que quería hacerle sobre el tema de la gestión de cambiemos hoy juntos por el cambio pero lo enlazo con lo que acaba de decir que usted presentó proyectos para reformular esto que no tuvieron cabida ni siquiera durante la gestión en la que usted fue funcionario en el plan belgrano si no me equivoco ¿por qué no tuvo cabida en la gestión de su propia fuerza política? bueno porque hay temas digamos seamos absolutamente honestos en términos de que la calidad o el acceso a la salud o la calidad de las prestaciones de la salud pública en la Argentina normalmente cuando uno hasta antes de la pandemia a través de la encuesta no era un tema realmente de agenda en la política o de preocupación en muchos sectores de la sociedad creo que la pandemia lo puso en evidencia en primer lugar poner en valor el principal recurso que tiene la salud que es el recurso humano independientemente de su sector al cual pertenezca hoy el tema está en agenda y me parece que todos tenemos conciencia de que digamos que hay muchas cosas por modificar en el caso que vos me haces la pregunta puntual yo estoy convencido y lo presenté cuando era senador y presidí la comisión de salud del senado logramos sacar la ley de fertilización asistida quien tenía plata podía acceder a un tratamiento quien no tenía plata no accedía sacamos esa ley prácticamente por unanimidad logramos sancionar una ley de producción pública de medicamentos logramos sacar la ley antitabaco es decir que en los lugares públicos la gente no fume y avanzamos en la ley de salud mental que era un proyecto de ginerismo en ese momento y en este tema particular no tuve no tuve la posibilidad de que esto se pueda completar porque obviamente toca intereses y porque requiere de modificaciones profundas y esto que te planteaba termino con esto al inicio es el ámbito natural para poder convocar a los actores sin ningún lugar a duda que es el Congreso de la Nación y creo que no podemos perder una oportunidad creo que es una enorme oportunidad para escuchar a la parte y para poder optimizar los recursos en salud sin demonizar a nadie yo no creo que el problema de la salud sea la prepaga en la Argentina Cano le preguntaba recién si usted vio el contrato del gobierno con el laboratorio AstraZeneca por las vacunas que se hacen acá en parte y se terminan en México y si vio irregularidades y si usted sostiene esta bandera de la oposición que se choca con la realidad del famoso no hay vacunas mira yo integro la comisión de salud más allá de la grieta y de los conflictos creo que la comisión de salud estuvo y está a la altura de las circunstancias de hecho aprobamos la ley de vacunas y aprobamos el presupuesto para que el Estado Nacional tenga la herramienta y el instrumento para salir a comprar vacunas rápidamente de hecho se publicó la ley el día 6 de noviembre desde el año pasado el mismo día que se publicó la ley se firmó el convenio con AstraZeneca el mismo día se publicó en el boletín oficial se firmó el convenio yo tuve acceso al convenio tuve posibilidad de hablar con la ministra Bisotti cuando fue ya como ministra a la comisión ahí se reveló porque yo tenía la información que ya se había pagado una parte importante del acuerdo ahí también yo ya tenía la documentación le pregunté a la ministra por las demoras de AstraZeneca ella me dijo en ese momento que no había ninguna demora yo le pregunté para ella cuando empezaba el primer semestre del año si empezaba el primero de enero o empezaba el primero de marzo y digo esto porque las entregas cuando se firmó el acuerdo empezaban a correr a partir del primer semestre pero curiosamente la primera entrega se hacía el primero de marzo y al día de hoy el convenio que se firmó oportunamente con AstraZeneca ha habido un incumplimiento importante y de hecho la propia Unión Europea hizo un planteo en contra del laboratorio para que cumpla con el contrato que se había firmado y de hecho Argentina al ser el primer contrato y al haber contratado 22 millones y medio de dosis ya pagó 100 millones de dólares y la verdad que el gobierno apostó claramente a ese laboratorio a la Federación Rusa al Instituto Gamaleya con la Sputnik V y al fondo COVAC si usted ve en el medio de noviembre había contratos firmados por 50 millones de dosis lamentablemente esos números no se dieron y cuando fueron los laboratorios convocados al Congreso de la Nación también ahí nos enteramos de alguna información que nosotros teníamos que el día 11 de julio fue la primera reunión y el primer acuerdo formal con Pfizer el día 28 de julio fue la primera propuesta y el primero de octubre fue la última propuesta de Pfizer con respecto a 14 millones de dosis y que curiosamente cuando fuimos a tratar la ley algunas de las cuestiones que había planteado Pfizer no fueron tenidas en cuenta a la hora de sancionar la ley y de hecho me parece que el gobierno tampoco fue claro en aclarar por qué no se llegó a buen puerto desde el jefe de gabinete que dijo que no que se hizo para ahorrar dólares hasta una diputada que dijo que no había pedido los glaciarios de recursos naturales Cano muchísimas gracias por su presencia por tu presencia acá esta noche hablando por supuesto del tema salud que puso sobre la mesa la cuestión de la pandemia y con este título que deja creo que ya con el planteo las obras sociales el reclamo por lo menos la primera parte de las prepagas perdón que venían reclamando que era ir al congreso para poder discutirlo como lo habían hecho los laboratorios José Cano responde y dice van a ser convocados quiero contarles que me jugué fuerte al aire diciendo canchereando le escribo a Charri para preguntarle podíamos también a la noche sin que Charri conteste le voy a agradecer mucho lo hizo respondió un caballero lo vas a revelar ahora o sobre el final tenés razón tenés razón o sea vas a tener el dato si Charri juega o no juega la política si juega o no juega se lo ofrecieron en donde y lo contestó ahora me dicen que no bueno contesta a Charri que le ofrecieron en Cava efectivamente pero que no le interesó que puede ser que en un futuro y en otro ámbito no descarta que pueda jugar políticamente pero ahora en Cava que fue la oferta concreta que tuvo dice que no me da la impresión me da la impresión esto es mío no lo está diciendo Charri le mandamos un saludo que nos está mirando pero me da la impresión que si juega es para ganar y Cava desde el frente de todo está complicado no es una apuesta segura antes de ganar hay que perder me parece que Charri está para ganar me parece por lo que está diciendo pero le agradecemos que nos contestó y en vivo Jairo Strachia ¿con qué vas después de tantos cafés? ¿qué trajiste? ¿qué conseguiste? dato y te voy a contar por qué te voy a decir que hay un nuevo número dentro del gobierno de cuál es la inflación deseada para este año y hay un debate dentro del gabinete económico sobre si blanquearlo en público o no ¿cuál es el último número que oficialmente el gobierno puso en el presupuesto? no te digo en las últimas horas hasta hace algunos meses defendía a Guzmán en público el famoso 29% el 29% de inflación de enero a diciembre no existe ya se sabe tenemos 21,5% en los primeros 5 meses vamos a llegar a 25% en el primer semestre se da por descontado que no hay 29% de inflación entonces el debate que hay es vamos a ir a una inflación del 40% como caso de éxito dice el gobierno queremos ir a una inflación que como poca sea 40% y esto se charló en las reuniones de gabinete económico de esta semana eso lo dicen hacia adentro hacia afuera no hay nadie no hay ningún funcionario del gobierno que haya dicho vamos a tener como objetivo como meta sea 40% la inflación de este año dejando atrás el 29% gatillando 11 puntos más de inflación y por qué se da este debate por un lado están los que dicen no hay que salir a decir que nuestro objetivo es 40% porque todos los demás están diciendo que va a ser cerca de 50% o más cuando hablan los economistas en los medios de comunicación cuando presentan las consultoras los informes extrapolan los aumentos de estos primeros 5 meses y dicen Argentina va para una inflación cercana al 50% en el gobierno hay gente que dice salgamos a decir que nuestro objetivo es que sea 40% pero hay otros que dicen no porque si vos validás ya 40% ya es el nuevo piso por el cual todos se van a querer ir arriba ese debate está y por eso ayer habló Guzmán les habló a los empresarios dijo que hay formadores de precios que bajen las expectativas pero no dijo hacia qué número se va ahora el propio gobierno está mandando el mensaje a través de las últimas paritarias que validó el Ministerio de Trabajo en esta otra placa te muestro dos paritarias que se acaban de cerrar una negociada por la propia obra social de los jubilados que lidera Luana Volnovich el PAMI que cerró 43% de aumento muy en línea con una inflación eventualmente del 40% porque el objetivo del gobierno es que las paritarias les ganen por dos o tres puntitos originalmente era que la inflación fuera 29% y los salarios subieran 32% 33% después fue que la inflación ojalá sea 35% y los salarios suban 37% 38% la paritaria del PAMI que se cerró la semana pasada te blanquea una inflación esperada del 40% por un ente oficial y hoy el Ministerio de Trabajo le puso la rúbrica en un acuerdo que tiene mucho de histórico también para las trabajadores y trabajadoras del personal doméstico de 42% tiene de histórico porque le agregaron por primera vez 1% de antigüedad y un plus de hasta 30% por zona desfavorable pero en línea macroeconómica otra vez el Ministerio de Trabajo dice 42% una paritaria es cierto de junio a mayo del año que viene en cuota son todas las paritarias pero empieza a revelarse esto el gobierno valida paritarias de 40 además bancarios reabrió la paritaria camioneros salió a decir 45 y después 52 todo está yendo a que va a ser por arriba del 40 el debate es habrá algún funcionario del gobierno que diga en los próximos días ojalá pero por qué no lo dirían por miedo a generar un piso que en dos meses tengan que salir a reconocer que les quedó atrás entonces es lo validamos con algunas paritarias y vemos si la inflación nos acompaña en los próximos meses y reconocemos que aunque sea más alta que la inflación del año pasado contuvimos hay recuperación del salario cruzan los dedos para eso y la inflación queda en 40 que es altísima para cualquier país del mundo y es más que la del año pasado pero es menos que la de 2019 que fue 50 y pico o hacemos equilibrio por ahora hay silencio pero se blanquea la nueva meta de inflación que te digo acá en exclusiva ya se está reconociendo dentro del gobierno que es 40% Vangel gracias Jairo y vamos a estos que ya casi se transformaron en jueves de terapia en este RM han pasado muchos profesionales de la salud mental está bien llamarlos así está bien y el otro día contaba que siempre lo vemos o siempre hablamos de nuestra perspectiva desde los miedos desde los chicos de lo que pasa en las casas de lo que vivimos este último año ya más que medio desde año y medio todavía no llegamos pero me sorprendía estamos con Florencia Casabella ella es psicoanalista escribió una nota de La Nación poniendo el dolor la angustia y la incertidumbre que genera esta enfermedad en quienes la transitan dijiste como de alguna manera corriste la mirada y decir bueno empecemos a ver qué le está pasando a los que están hoy en esas camas totalmente sí algo que me parecía importante a mí resaltar es la cuestión de la tristeza porque nadie quiere hablar de tristeza la verdad es que no estamos dispuestos a soportar que estamos tristes y que eso nos lleva tiempo tal vez de procesarlo y tampoco estamos 100% dispuestos a escuchar cuando otra persona está triste desde muy chiquitos nos enseñan también a rechazar la tristeza entonces un niño se golpea y rápidamente salimos a decirle bueno no pasó nada ya va a pasar pasemos otro tema no llores no llores claro no llores es decir nos enseñan de alguna manera a que estar tristeza está mal entonces hay que salir rápido de ese lugar hay que salir rápido de ese lugar entonces me interesaba de alguna manera resaltar la cuestión de la tristeza para las personas que tuvieron la enfermedad sobre todo porque porque es un sentimiento es una emoción que está apareciendo fuertemente asociada a otras cosas soledad incertidumbre miedo mucho miedo miedo a cómo la enfermedad va a afectarme a mí esa pregunta de bueno la incertidumbre es una enfermedad que de alguna manera la vuelve yo así hincapié en esto en un enemigo emocional no sabemos cómo me va a afectar y de alguna manera todos tenemos alguien algún conocido que la pasó mal entonces es como que rápidamente nos identificamos con eso ¿qué diferenciaría de otras enfermedades? porque uno dice bueno qué sé yo enfermedades muy graves o menos graves una gripe uno sabe más o menos que va a estar una semana en cama unos días más unos días menos tomás un té te tapás un poco aguantás y la pasás digamos esto es que van contando los días si el tercero si el cuarto si respiro si saturo si hoy estoy bien pero mañana puedo estar en terapia intensiva totalmente yo creo que tiene que ver con eso con que no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad en cada persona hemos visto gente que estaba muy bien y al día siguiente estaba muy mal de repente y por otro lado me parece que toda esa sensación que se vive durante la enfermedad esta angustia esta incertidumbre tal vez inclusive haber estado internado intusbado digo situaciones de mayor gravedad por más que se superan después dejan una marca fuerte en el cuerpo en la estructura los que pudieron superarla exactamente pero además es una enfermedad no sé si rápidamente se me ocurre otra que la vivís solo porque esta cosa del aislamiento o sea en tu casa en una pieza o sea solo en la terapia es como todo eso solo absolutamente de alguna manera se pierden los rituales que acompañan cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo se rodea de gente imagínense las personas mayores que cuando una persona mayor alguien cercano se enferma alguien mayor se enferma uno va lo acompaña lo asiste le hace compañía cuando está internado bueno se han perdido estos rituales respecto a esta enfermedad y eso por supuesto la vuelve una enfermedad mucho más traumatizante en ese sentido me parece que hay algo importante de poder transitarla lo más acompañados posibles y cuando digo lo más acompañados posibles suena contradictorio justamente porque no podemos estar físicamente presentes pero me parece que de alguna manera la pandemia inauguró nuevas formas de presencia entonces creo que es importante poder apelar a otros dispositivos totalmente vos hablás de dispositivos a mí me llama la atención digamos la cantidad de mensajes que dejan la gente que está transitando yo también lo empecé a pensar a partir de tu artículo que se aferran digo por ahí recibís mensajes de gente que no es tan cercano pero la está pasando mal y te dice no dejes que me dejen solo no dejes que me abandonen una sensación de que de repente bueno pueden quedar en el medio de la nada y digo y acá por supuesto que los profesionales de la salud se ocupan y están pero bueno no hay un tiempo de sentarse de tener la contención con el paciente ¿no? Totalmente no hay un tiempo y la verdad es que me parece que todas estas emociones de alguna manera es como que actualizan cierta sensación de desamparo ¿no? Entonces si bien la persona que se enferma sabe que está siendo atendida y por ahí está inclusive hay mucha gente que se está ocupando de que esté bien la sensación de soledad es como que actualiza esta cuestión del desamparo ¿no? Entonces alguien me va a ayudar si la situación se complica voy a tener la cama que necesito voy a tener la atención que necesito ¿no? Aparece como esta esta pregunta de ¿qué quieren de mí? ¿qué va a pasar conmigo? Y me parece que sí que está completamente articulada con la desesperación que provoca ¿no? Florencia desde acá ¿cómo podemos ayudar a los que tienen o han tenido COVID para transitar este periodo tan complejo y cómo podemos ayudar a las familias para para que lo puedan ayudar y no demandar bueno ya pasó olvídate la sacaste barata la claro eso la sacaste barata ¿no? Otro otro mandato la sacaste barata no llores exacto igual podés estar triste ¿no? y angustiado y digamos podés estar podés necesitar ayuda sí totalmente a mí me parece que hay que estar muy atentos a los signos de la tristeza no siempre es fácil decir estoy triste por ejemplo en los niños ¿no? los niños tal vez no dicen estoy triste ¿no? tal vez lo expresan de otra manera entonces hay que estar atentos a los signos de inapetencia falta de sueño o mucho sueño falta de juego ¿no? en los adolescentes estar atentos a a cómo expresan ellos la tristeza porque por ahí sí pueden decir estoy triste pero no lo no quieren decirlo entonces se enojan se encierran ¿no? bajan la persiana ¿no? literalmente los adultos es como que entramos en un ritmo ¿no? de hacer hacer mucho hacer 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 para no tener tiempo para pensar que estamos tristes y las personas mayores el efecto post post coronavirus es puede ser la depresión ¿no? entonces para mí lo más importante hoy es estar dispuestos a escuchar cuando una persona estuvo estuvo transitó la enfermedad y cuando digo estar dispuesto a escuchar lo digo tomárnoslo en serio ¿no? a veces nos encontramos con alguien y le preguntamos ¿cómo estás? y es casi una formalidad ¿no? hola ¿cómo estás? bueno si te quería decirnos mandamos un mail hola fulanito ¿cómo estás? y ya vamos al tema no nos tomamos el tiempo de escuchar verdaderamente cómo está la persona no se lo preguntamos en serio entonces tomarnos el tiempo de escuchar y me parece que si detectamos que estamos tristes si detectamos que nos pasa algo también animarnos ¿no? a romper con ese mandato narcisista de estar siempre bien y por decir estoy triste la verdad que la enfermedad me hizo pelota sí la pasé bien digamos estuve bien safé sí pero me hizo pelota sobreviví pero estoy mal pero eso no significa que no esté mal exactamente y buscar recursos hay miles de recursos ahora ustedes están ¿sabes que me digo me genera muchas dudas si ustedes están preparados porque tampoco pasaron digamos ¿no? digo por una situación de pandemia por supuesto habrán leído y habrán estudiado las reacciones de las sociedades frente a las guerras y frente a las situaciones más límites pero hoy la estás transitando y tal vez vos digamos también digamos con el mismo temor con la misma incertidumbre ¿cómo hacen? mira no sé si estamos preparados no te podría decir que estamos preparados porque eso lo vamos a saber más adelante ¿no? lo que sí te puedo decir es qué es lo que hacemos para seguir acompañando ¿no? en este contexto y te traigo un ejemplo muy concreto muy chiquito personas mayores institucionalizadas sin acceso a dispositivos electrónicos ¿no? que nos mantienen a todos tan conectados y sin la posibilidad de recibir visitas ¿y sabés lo que hicimos? inauguramos la carta una carta manuscrita y la verdad es que fue un recurso que sirvió entonces sirvió porque le sirvió a la persona mayor para poder expresarse y sirvió porque nos mantuvo conectados entonces me parece que la cuestión es recurrir a los dispositivos modernos y a los clásicos también buscar la forma de mantenernos conectados buscar la forma de mantenernos cerca y buscar la forma de acompañarnos porque de alguna manera para salir de esto tenemos que salir todos juntos ¿no? y esto que te preguntaba Javi no quiero porque hay mucha gente que está del otro lado y que la está transitando en este momento y que convive con esta incertidumbre de la que hablábamos ¿no? día 5 día 8 bueno estoy mejor pero todavía digo ¿cómo ese nivel de ansiedad ¿cómo se canaliza? ¿cómo se maneja? mira para mí con la ansiedad con la angustia lo más importante es poder encontrar una vía de descarga ¿no? canalizarla hablar y me parece que cuando la ansiedad o la angustia son muy intensas es necesario pedir ayuda ¿no? porque a veces tal vez lo que hace la enfermedad es traer a colación algo que ya estaba ¿no? alguna angustia que ya estaba entonces es como que eso se activa con la enfermedad pero no es que es por la enfermedad solamente entonces digo amigarnos también con la idea de poder pedir ayuda ¿no? de poder buscar una especialista de poder consultar con alguien no todo el mundo puede no todo el mundo puede y en ese sentido me parece que la salud mental sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país creo que los servicios de salud mental la verdad es que les falta les falta equipo les faltan recursos y me parece que es importante en esta próxima etapa poder enfocar focalizarnos o enfocarnos en lo que es la salud mental a futuro pero escuchando te digo esto va a tener secuelas para todo secuelas psicológicas no sé si es que va a tener secuelas psicológicas para todo se ha hablado de la salud mental como la segunda pandemia no sé si es que va a ser verdaderamente la segunda pandemia pero sí creo que de alguna manera nos va a dejar una marca a todos nos va a dejar una marca y bueno es importante encontrar las vías para tramitarla muchísimas gracias por haber nos quedamos todos escuchando atentamente estamos todos muy angustiados pero digo insisto me gustó mucho el enfoque de pensar qué le está pasando al que lo está transitando y a quienes lo están acompañando y también esto y bueno estamos tristes estamos tristes acá hay gente que ha perdido amigos gente que ha pasado situaciones con gente muy cercana el canal ha perdido compañeros es un momento donde está bien por ahí es el momento de correr el velo y expresar la tristeza no sigo porque no quiero que se me quiebre que se me quiebre calvo ¿estás bien? sí no quiero que se me quiebre calvo muchísimas gracias gracias a ustedes hablás con hablás con Florencia le digo a Florencia le pido ayuda a Florencia y está bien llorar también no se llora en cámara pero me han criticado tanto por eso pero digo está bien absolutamente no te pasa tampoco nada distinto al que le está pasando correcto es así al que nos está mirando muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por tu gran artículo lo recomiendo de la nación te acordás el título perdón pero estoy hay tristeza y covid tristeza y covid si pueden léanlo porque la verdad que es un gran artículo muchísimas gracias gracias a ustedes les voy a pedir un favor a todos ustedes se necesitan de urgencia donantes de sangre o plaquetas de cualquier tipo a nombre de Magali Beraldi con B larga para relacionarlo con la paciente la identificación es el número que tiene es 152393 se puede ingresar a www.hemocentro.org para pedir un turno y si van directamente es por orden de llegada esto es en Díaz Vélez 3973 bueno desde ya muchísimas gracias a todos los que puedan colaborar y hacerlo a alguien que la estaba pasando realmente muy mal y necesita lo que les va a tomar unos minutos nada más les recuerdo Díaz Vélez 3973 a nombre de Magali Beraldi nos volvemos a encontrar el lunes gracias Javier Calvo que harías que harías sin vos sobrevivirías sin estrache tendría más amigos eso quedó clarísimo sin vos estaría bastante más perdido hay que depurar el lunes te lo pido por favor el lunes a las 10 de la noche nos volvemos a encontrar en A24 haciendo este RM muchísimas gracias muchas gracias gracias muchas gracias a todos